En el capítulo anterior aprendimos cómo se poda una viña, para qué se poda y de cuántas maneras diferentes se puede hacer. Vimos lo que era la poda en vaso, la poda en espaldera y la poda a bullot. En este capítulo hablaremos sobre el lloro. ¡Vamos con ello! En concreto, estamos en uno de los pagos que tenemos más al norte, aquí en Río Jalavesa. Como veis, tenemos al fondo la Sierra Cantabria y el León Dormido, por el lado de allí. En este capítulo comienza el ciclo vegetativo y vamos a hablar del primer indicio de que ese ciclo vegetativo se ha iniciado, que es el lloro. Como vais a poder ver, en los cortes que se hicieron de la poda, pues comienza a salir una savia, un líquido transparente, que no es sino la savia transportada por los vasos de la planta, un líquido transparente compuesto por agua y por sales minerales. Son necesarias temperaturas por encima de los 10 grados. Cuando hay temperaturas por encima de los 10 grados, comienza el ciclo vegetativo y la primera manifestación es esta, es el lloro. Y es un espectáculo bastante llamativo porque durante una época bastante corta, pues pueden llegar a salir hasta más de 5 litros de ese líquido, de esa savia, por cada una de las plantas. Pues después de ese lloro ya vamos a comenzar a ver que las yemas empiezan a hinchar. Aquí podemos ver, por ejemplo, una yema de invierno, una yema en estado A, mientras que aquí vemos una yema ya muy diferente, una yema en estado vegetativo B. O sea, esto sería un estado vegetativo A, que es la yema de invierno, mientras que esta yema ya sería un estado vegetativo B, que es una yema que ya comienza a hinchar. Está todavía lejos del siguiente estadio, que será el estado vegetativo C, que es el desborre, que veremos en el próximo capítulo, pero ya se ve claramente como la yema comienza a manifestar esos signos de que el ciclo vegetativo ha comenzado. Unos pocos días después de mostraros el lloro nos hemos desplazado hasta Cárdenas, un pueblo de la rioja alta, para enseñaros cómo ya con estas temperaturas altas el lloro empieza a manifestar los últimos síntomas. Prácticamente está llegando a su fin, aunque vemos algún pulgar como este que todavía tiene unos pequeños restos del lloro que ha habido en estos días anteriores. Y estas temperaturas altas están haciendo que ya tengamos una manifestación del ciclo vegetativo totalmente evidente, ¿no? Vemos ya cómo estas yemas están ya hinchadas, están ya llegando al estado vegetativo C, al estado vegetativo de punta verde, e incluso vemos cómo estas otras empiezan ya a pasar a otros estados vegetativos que iremos explicando en próximos capítulos. ¡Gracias! ¡Gracias!